hola a todos qué tal cómo estáis estamos en minecraft en otro en una serie nueva otro mapa de mods con quests como podéis ver con mi libro en la mano y no es lo mismo que un momentito que voy a mirar si todo esté bien sí perfecto vale no es lo mismo que estamos en una gran en skies ésta se llama running red como podéis ver en el título del vídeo y de que trata este mod este tema es este pack de mods pues básicamente de viciar con la sangre aquí tenemos un altar de sangre con esta laguita que está aquí rodando que ahora veréis para qué sirve por el momento lo que vamos a hacer va a ser dejar este libro aquí vamos a dejar este lo mismo pero me gusta tener esto en el número uno vale pues eso es lo mismo que que es básicamente lo mismo que hagan en skies lo que pasa es que es otro otra historia digamos aquel estás en una isla y ya tienes que hacer x cosas y este pues otras cosas y este como he dicho jugamos mucho con la sangre sobre todo al principio es prácticamente todo de sangre vale que tiene que ver con la sangre esto pues mirad cogemos esta laguita que nos dan aquí vale y veis que este altar tiene bueno aquí te viene con un poco de sangre por defecto vale no sé quién será ya no porque yo no le he dado sangre pero de qué va de que va de que va esto pues si nosotros hacemos así no miramos el peli así quitamos el puntero del altar de sangre y hacemos con un derecho me quedo con un corazóncito esto se llena de sangre básicamente vale si digamos que utiliza mi sangre de momento no quiero dar pistas pero de momento usamos mi sangre para hacer cositas y ahora enseguida veréis qué cositas podemos hacer con esto de momento vamos a ver el quest book a ver que nos explican estamos aquí para explicar una historia que no importa ahora mismo básicamente tú has despertado aquí después de un accidente de no sé qué y has despertado después de hacer una cama de hospital y has despertado aquí vale perdón vamos a ver qué nos pide primero no hay muchas pues por lo que veo en este apartado pero bueno vamos haciendo vale las cosas irán mejor si me quedo básicamente o son mejores y me quedo bueno bueno te explica qué bueno lo que he dicho yo que la única la última cosa que visteis fue el hospital y que es este sitio no sabes lo que es ha desaparecido aquí y básicamente que tenemos un árbol aquí que puedes cortar la madera del árbol pero que esas maderas están secas y qué están secas muertas y el único el único líquido que tienes por aquí ahora mismo es sangre y quizá eso puede ayudar ayudar vale nos pide cuatro maderas de cuatro planches de maderas así que lo que vamos a hacer es coger un poco de móvil vamos a hacer crecer el árbol joder nos ha pedido 10 para crecer el árbolito vamos a cortar la madera este mapa de mods la gran diferencia de este mapa es que no es tan complicado por no decir que no es ni mucho menos complicado porque en agrarian skies conseguir ores es muy fácil es muy difícil no muy difícil sino pesado tienes que estar cogiendo mucha piedra no puedes conseguir piedra de buen principio es hacerte los materiales básicamente los tienes que hacer tú sin embargo la manera es muy fácil de hacer aquí es al contrario vale aquí los soles serán muy fáciles nada más empezar ya veis porque no adelanto acontecimientos pero la madera es un coñazo y ahora veis porque diréis porque si tienes ya cuatro planchas tienes cuatro troncos de madera pues ya veréis en vez de plantas de madera nos sale el chopet wood este que es madera seca que bueno que nos hará una brújula no sé por qué tipo de problemas sale esto no sé si es que me hace falta algún paquete de texturas o no lo sé pero me salen estas brújulas y para que salgan las planchas de madera hay que ponerlas en el altar y por arte de magia nos sale la plancha de madera y así de momento una por una vale pues imaginaros toda la manera de conseguir para hacer cositas de momento nos piden cuatro para la quest que no cuatro no son muchas ya las tenemos y vamos a comer porque al curarnos nos al regenerar vida nos da mucha hambre que bueno es aquí las manzanas curan un par de mojitos no es como en agrania es que es que te dan medio sabes aquí y como te dan 64 manzanas creo, si 64 y 16 de estas y ya veréis que con las quests dan bastantes lo sé porque he jugado un poquito vale he jugado un poquito de un mapa este he hecho básicamente la primera parte de las quests entregamos la quest nos da un corazón y cuatro manzanas doradas vamos a este corazón nos quedan cuatro vidas guardamos las manzanas doradas y qué más nos piden vamos a esta string for anus esto no sé qué es nos pide un crop vale eso es muy fácil muy fácil pero nos falta esto vamos a hacer ya directamente la crafting station porque es más chula y más cómoda porque básicamente si yo estoy haciendo algo y si me quedo aquí con algo pues no se me cae el item al suelo sabes que es lo más normal como dijo como sabéis esta serie la está subiendo también al experto a nacho y ya dijo él que lo de la mesa de crafteo es más normal que se te deliten ahí si te apartas el item no se cae al suelo es muy normal que tú dejes de estar al lado de ese item y se caiga al suelo pero bueno Minecraft no deja hacer eso pues fantástico los mods son una maravilla y si te deja hacerlo por cierto estoy por cambiar la de hecho ya está pedida me he pedido me he comprado más ram para el ordenador porque realmente la necesitaba tenía 4 figas de ram y según para qué me pedía el ordenador sufría mucho bueno sufre porque aún los tengo el 4 figas pero bueno ahora voy a tener 16 en cuanto me lleve la nueva y he estado pensando y quizá si me deja porque claro no sé cómo va a rendir el ordenador en teoría me tendría que ir bien pero nunca se sabe si me deja seguramente intente subir una serie de mods de survival no como esto esta si puedo la guardaré entera no será como la de skyblock que por cierto seguramente no la continúe básicamente porque me aburre un poquito la verdad es un poco sosa creo yo las quests artificiales son un poco sin sentido por así decirlo nunca me ha acabado de gustar el hecho de que te pongan las redes en la web y ala andros este tipo de mapas me ha gustado mucho por el tema de las quests o sea realmente es un vicio he estado jugando a a graren skies yo solo estoy un poco más avanzado un poco bastante bueno es que vosotros solo habéis visto seguramente cuando subo a este solo habéis visto uno o como mucho dos vídeos de a graren skies tenemos la va 5 y yo solo voy un poco más avanzado luego con pop he jugado a al energy no se como se llama es otro pack de mods estos de con quest se llama energy no se que pero bueno es un ctm un complete monument pero con quest te ponen varios monumentos te ponen un montón de monumentos no solo la lama típica te ponen a hacer líquidos te ponen a coger todos los generadores eléctricos una barbaridad de cosas vamos y seguramente no es seguro empecemos a jugar ahora porque eso ya nos lo pasamos nos lo pasamos todo o casi todo seguramente empecemos el crash landing no quiero adelantar acontecimientos pero igual empezamos serie de crash landing no se si serie jugar lo queremos jugar no se si grabaremos porque claro ahora ya subiré dos subiré la de la de graren skies con de meiga y subiré esta esa también la quiero hacer y la de los sims también me gustaría continuarla es así que hace mucho tiempo que no juego de hecho tengo aún un par de rápidos grabados para subir y como los grabé todos seguidos prácticamente en el juego desde que salió por así decirlo osea han habido dos parches o tres se que han añadido las piscinas y han añadido los fantasmas y tal y yo todavía no lo he jugado y la verdad es que tengo ganas pero quiero esperar a que tenga la ram porque porque me va a ir mejor básicamente cuando tenga la ram pues me va a abrir la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas vale a ver vamos a centrarnos en este momento vamos a ver si nos pide la pues ahora vale nos pide un gusano de seda esto también nos lo piden en agraron skies vale el momento es muy parecido a el vale hemos de darle a a las hojas con el club este uy ya nos lo han dado que velocidad bueno vamos a acabar de pelarlo porque ahora seguramente nos pidan seda bueno seda el hilo de toda la vida bueno eso lo necesitamos porque tenemos que hacer una cama porque si nos caemos o algo no se si apareceremos aquí la verdad es que la lluvia es un poco molesta aquí como no nos dan el showmuffler ese pues aquí nos lo tenemos que tragar básicamente que remedio hasta que no podamos hacerlo y la verdad es como se hace el showmuffler no el rainmuffler es lo mismo pero con la lluvia hay dos esta el rainmuffler que es el que te quita el sonido de la lluvia y el showmuffler que es el que te quita el sonido en general el sonido de los monstruos y los animales y tal vale vamos a entregar la quest nos da ah mira nos da hilo 10 de hilo y 4 monzanas de oro como veis nos dan un montón de monzanas osea que dirty blood vale que esta que nos pide las memorias de todo antes del hospital se están desvaneciendo rápido te pregunto si estas en coma o algo similar puede ser una explicación despite no se que quiere decir debes estar intentando sobrevivir vamos a intentar volver los hilos vamos a intentar convertirlos osea hilos en en dirt este también lo he jugado un poquito vale este mapa pero no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo mucho de las cosas del mapa este vamos a hacer esto no mierda vale ese era otro paso vamos a poner aquí la netherrack vale se han sacado la sangre vale ahora tenemos que coger mas osea hay que hacer un poco el emo relajarnos un poquito y poner un poco mas de hilo no se cuanta dives necesitamos bueno mira cuatro vale despues de la dives seguramente nos pide en netherrack vale ya que la hemos hecho se de un poco que espero se va a hacer podestad no me ha llegado a hacerse si os fijais si no tengo la mano desnuda no no me coge el item vale necesito tener la mano desnuda eso es una putadilla bueno no siempre tienes la mano desnuda tienes que tener alguna barra de acción y tienes que estar reordenando y todo pero bueno no te acostumbras vamos el de tec no te piden nada fantástico eh voy a coger la re guarda porque golden apple pues tenemos muchas vale ahora que ahora nos piden la netherrack nos piden una nada mas porque ya la tenemos y uno de cobel vamos a ver tenemos dos bolsas ah claro nos han dado dos son basic en una nos dan un lava cristal ahhh es que tienes que saber para que es con esto si no me equivoco metemos sangre dentro y lo metes en el horno y quema cosas esto mola esto mola y la otra ocho de pan he hecho manzanas maravilloso la comida la comida nunca sobra esto lo vamos a guardar por aquí no se si tengo que a ver ah ya la tengo ya tiene mi eje propietario de esto es que pone el current owner rascario98 que por cierto en muchos sitios podéis que poner rascario98 como aquí porque no puedo cambiar el nick eh en mi pagina de facebook también pone lo mismo porque no se como va a cambiar el nick pero bueno mi mail de gmail también se ha esperado 98 porque tampoco puedo cambiar o sea puedo cambiar puedo hacer un buen nuevo pero la verdad es que es un problema pero bueno que mas da eh bueno sigamos al lio vamos a ponernos a tope de comida para regenerar y nos pedían cobblestone ahora me gusta poner esto pero nos pedían uno nada mas no? vamos a ver la cobblestone sale de la netherrack son tres pasos veis ahora sale netherrack hay netherrack cobblestone y vamos a entregar el que tiene cuatro vaya hombre el ladril que esta aqui tenemos uno de netherrack ahi si tenemos uno de netherrack osea dejad que este siguiente antes se pase a cobblestone voy a poner un poco mas de sangre porque se va a acabar aquí con cuidado porque si te pasas te mueres osea es asi de simple obviamente obviamente si te miras toda tu sangre pues que no quiera comer unos manzanas aqui esta gosalete soy torpe con el rato pero bueno llevo tres y una cuatro ehh bueno quería hablaros tambien no se de que quería hablaros la verdad algo que me dejaba pendiente la serie que tengo pendiente es la de skyblock que ya les he dicho que seguramente no la continuemos quería intentar subir también un poco de gta lo que pasa que gta lo quería jugar osea gta 4 de gta 5 perdón de la play 4 quería subir algún video lo que pasa que lo quería subir en multiplayer en el online y a ver esto nos da un 16 de cobaltone de una de warmark navilloso el problema que tengo ahí es que no puedo o no se como grabar el sonido de las parties del juego cuando yo estoy jugando con gente no se como grabar las subvoces oh una manzana de noche bien estas tambien tenemos bastantes despues eh tantas como estas pero si nos levantan bien manzanas de noche vale eh luego las otras manzanas en serio ah esto tambien mola porque la crafting estricta me mola porque como veis si el cofre esta al lado sale aqui el contenido del cofre pues esta chulo vale porque no tienes que andar callando de ventana ostia que para de llorar me voy a volver sordo y encima seguramente este gritando bueno vamos a continuar nos piden un nether furnash y un furnash normal furnash normal lo podemos hacer ya eh esperate muy bien ya tenemos el furnash fantástico nooo y el nether furnash como se hace a ver fue un poco lento porque aun no lo he abierto vale lo hace como que no he hecho de netherrack por lo tanto necesito necesito hilo no lo he hecho lo primero vamos a hacer crecer esto vamos a usándolo guardado si vamos a infectar este arbolete y nos vamos a hacer un pico de piedra como veis como veis tenemos piedra muy rápido como en agrarian skies que necesitas hacer tierra de la tierra me lo quieres dar ese bloque por favor de la tierra de la tierra tienes que pasarlas por la picadora digamos por el tuplador y ahí ya te dan piedrecitas que luego conviertes en piedra un rollo vamos es un poco rollete eso no se donde poner el árbol la verdad lo voy a poner por aquí vamos a picar estos trozos de de piedra vale estas estas construcciones que te dejan los modders son muy bonitas pero son bastante inútiles en agrarian skies te ponen el te ponen el mapeado ese tan chulo con la casa con los microblocks que si queda muy bonita pero es una puta mierda porque las barritas esas que te hacen para quedar bonito eh molestan te cuentan como un bloque a la hora de construir no quisiera caerme a la hora de construir te cuentan como un bloque entonces te molestan en todo ese bloque oh por fin que descanso dios mío uff no sabéis bien que descanso maldita lluvia tú pues esto tenía que haberlo hecho antes después cuando ya haya construido esto porque ahora no me va a dejar le he quitado el pico en serio tío esto se junta no no sé que os estaba diciendo me distraigo con una mosca como podéis comprobar ah pues eso los microbloques apestosos son muy bonitos pero te ocupan un bloque entero entonces si te tienes un un espacio para un un mini bloque pequeñito que por muy bonito que sea te está ocupando mucho sitio entonces al final los tienes que quitar de hecho si no recuerdo mal en agrar en skies los hemos ido quitando porque como digo son molestos por cierto en agrar en skies como veis tenemos un poco de lag lo estamos intentando solucionar vale hemos intentado encontrar la manera y creo esto creemos que está solucionado el próximo año que grabemos lo comprobaremos de hecho hay cinco capítulos como ya os he dicho antes hay cinco capítulos grabados cinco capítulos con lag y como ya iréis viendo en estos capítulos pues es bastante pesado jugar con ese lag ya lo veréis ya lo iréis viendo disfrutaréis de nuestro lag ya lo veréis y ya sabréis por qué pero bueno se puede jugar esto de aquí las regaderas estas no quiero no quiero quitarlas por si acaso las necesito después ¿sabes? hasta que luego las necesite y me arrepiente de quitarlas así que lo que vamos a hacer es rodearlas toc 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 y aquí vamos a poner un bloque tal que así y tal que así para saber que está ahí vamos a coger esto mío vamos a acabar de de llenar este trocito esto que me da justo ¿no? no sé si son cinco o seis pero bueno se ha quedado así bueno esto es como va mal no tengo más tengo cuatro aquí todavía voy a ir haciendo esto es un cuadrado porque solo puedo meter uno ¿sabes? mierda 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 ah no tengo que hacer mierda que está bien uno poniendo aquí pues solo puedo ir en un uno de momento un poquito un poquito madre de dios en breve podremos hacer un hopper y con el hopper puedes meter ítems de 4 de stack en stack y eso mola más tengo tres me faltan cinco entonces ahora tendré cinco me faltaban tres un poquito de agua porque tengo la boca ya ay que rica bueno no vamos a alargar mucho más este capítulo los capítulos serán de 25 o 30 minutos no serán de más en principio no ahora de momento no voy a cortar demasiado la o sea no voy a hacer mucho fuera de cámara no quisiera hacer demasiado fuera de cámara y en caso de que lo hiciera serían trozos pesados en plan construcciones grandes por eso de no aburrir o si tuviera que estar mucha rata aquí cogiendo madera por ejemplo que lo tendré que estar eh necesito palitos oh vamos a meter eh a ver un momentito esto lo voy a poner aquí voy a hacer un rancho de madera más en caso de tener que estar aquí haciendo mucha madera por cualquier motivo pues eso sí quizá o lo cortaría o lo haría joder lo haría a cámara rápida o no sé ya veré soy más de cortar porque si veas que no es un poco coñazo para vosotros y para mí estar aquí hablando de de no sé qué durante mucho rato pues es mejor estar haciendo estar haciendo algo aquí dentro y estando explicando lo que estoy haciendo básicamente muchas veces sí que puedo estar explicando cosas como en este momento estoy explicando esto mientras hago esto mientras corto madera pero no todo el rato puedo estar hablando de cosas entonces se me acabarían los temas de conversación básicamente pero bueno a ver hemos dicho que necesitamos es que esto esto lo puedo cortar no puedo pero estas que están blanquitas ya puedo cortarlas yo tengo cuatro ya puedo decirle oye dame más netherrack vamos a hacer esta quest y cuando hagamos esta quest dejaremos el capitulín los capítulos serán de 20-30 minutos básicamente no más para qué igual algunos se alargarán a ver igual algunos sí que se alarga más por cualquier cosa pero no normalmente serán así como siempre básicamente no suelo hacerlo joder otra vez porque quito la siempre creo que este es el último no? a ver uy si 8 ay no le he dado F7 vale veis que esto seguramente lo había explicado más de una ocasión veis que veis estas X amarillas esto quiere decir que no hay iluminación y que por la noche aquí pueden salir mods entonces en breve todavía no pero en breve haremos antorchas para iluminar esto porque si no nos van a salir aquí la gente mala y vamos a tener problemas vale ya tenemos dos hornos que en realidad no sé para qué me hacen hacer dos hornos porque este es una puta mierda este es mejor este mola más o sea quema más te duran más los te dura más el fuego digamos que yo creo que lo que hace es que va más rápido se calienta más rápido vale no sé si vale sí perfecto vale ahora me pide un poco de echar 8 echar cobal me pide pues mira voy a hacer también esta que aquí de hecho hay unos o aquí hay suficiente árbol para todo voy a necesitar dos de madera para no tengo madera para para pasar por la sangre voy a buscar uno más de hecho que cojones voy a buscar toda otra silla todo esto y la silla vamos a crear todo esto la clave está en ir siempre agachado yo no me levanto ni para salir de casa sé que habéis visto que hay otra isla paciencia pronto iremos no tardaremos mucho tranquilos a ver vamos a poner 7 y 8 vamos a poner uno no creo que aguante por eso si no aguanta pondremos otro de hecho lo que voy a hacer es hacer uno de madera porque seguramente con una madera ya llegue seguro hoy me he plantado me he plantado un arbolete aquí aquí porque ah porque está el horno encendido mola venga vamos vamos que se me está haciendo muy largo el vídeo vamos dios mío me va a llegar eh con una plancha de madera una plancha no un tocón de estos de madera chulo y guay me voy a llegar para hacer las 8 y me va a sobrar vamos eso mola con esto en este carbono voy a hacer antorchas tranquilamente porque las voy a necesitar ahora no pasa nada porque como estamos en la isla pequeña aquí no van a spawnear porque estamos muy cerca de todo a la que me deje un poquito sí que saldrán de hecho no sé en qué dificultad estoy jugando me gustaría jugar en fácil sí porque ya sabéis que soy un poco paquete y la verdad es que estos mapas no estoy muy acostumbrado a jugar vamos a hacernos 8 antorchas y de momento prefiero jugar en fácil ya veremos si más adelante pues me animo a algo más complicado pero de momento a mí me mola así básicamente lo hago para que veáis el mapa y tal así que ya está bien no me digas que soy tan imbécil pues sí lo soy madre del amor hermoso tío esto me da un por culo que flipas pero bueno no pasa nada tenemos dos aquí pero es que ahora voy a quemar otra madera joder bueno mira voy a quemar esta madre mía tío me parece muy mal porque ya lo tenía los 8 yo tendría que ponerlo lo tengo que poner en manual submit esos cojones porque seguramente lo consuma o no o quizá no igual no lo consume y simplemente me hace para tocarme los cojones que seguramente vamos a ver vamos a ver manual submit ahora sí venga una reward back ah seguramente me lo consuma porque me ha dado 32 más efectivamente me lo ha consumido porque me ha dado 32 más vale nos ha dado otra y ya nos pide ir a la isla que os estaba diciendo antes pero eso será en el siguiente capítulo link así que nada espero que os haya gustado el principio de la serie que espero que os esté gustando el tipo de series que estamos subiendo ahora y si os ha gustado un like si no un dislike si queréis comentarme algo me lo ponéis en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!